¡A dónde irá la oscura golondrina! ¡A dónde irá la oscura golondrina tan veloz sin duda va en busca de otro nido de amor se va tal vez volando noche y día para volver con él! El almendro en flor, la golondrina partió, va buscando en su vuelo el calor, hacia su nido algún día vendrá. Pero el calor del cariño perdido, yo sé muy bien que nunca volverá. ¡A qué querer! ¡A dónde irá la oscura golondrina! Para volver en busca de mi amor, la golondrina partió. Va buscando en su vuelo el calor, hacia su nido algún día vendrá. Pero el calor del cariño perdido, yo sé muy bien que nunca volverá.